Vean, aquí nos agarraron un pato para que lo veamos. Dicen que son ariscos, muerden. Y resulta que esta que tienen aquí es la cárcel de la aldea. Ya vi, ya vi mi muñeca ahí partida en siete pedazos. Vamos a intentarlo, vamos a probar. De Costa Rica nunca se ha dicho nada, señores. Como pueden ver, él está orando, ella está llorando. Y eso es normal verlo aquí según lo que me están contando. De hecho que esto se puede probar. Vamos a probar la sal de esto que parece una piedra. Sean bienvenidos a una casa maya. Vamos a convivir con una familia maya. Pasemos para que vean cómo es este lugar. Amigos, aquí les vamos a enseñar a estos salvadoreños cómo es que se hace una tortilla de masa. Esto es un almuerzo fino, caballeros. Brindemos. Cuando se toma coquita en copa es porque se está almorzando fino. Y ahora sí, nunca antes visto. En este momento vamos a tener la oportunidad de manejar el tuk-tuk terror. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, en el video anterior estuvimos explorando la cultura maya. Un video que en principio iba a ser un solo especial sobre la vida maya. Pero nos terminamos encontrando demasiado, grabamos demasiado y faltó. Es increíble. Esta cultura es impresionante. Así que esta va a ser la segunda parte, la continuación del video anterior. Si no lo han visto, hiper recomendado que lo vayan a ver. Se los voy a dejar en la descripción. Y dicho esto, sin más dilación. Arrancamos con la segunda parte de la súper interesante vida de los mayas en Guatemala. Nos encontramos con la aldea Río Jordán, que es una aldea indígena. Todo este lugar está habitado por indígenas. En Guatemala hay 22 grupos de los indígenas mayas. Y este en el que estamos en este momento son indígenas mayas MAM. Esa es como la subdivisión, diría yo, para explicárselos de alguna manera. Como pueden ver, aquí se vive bastante simple. Viven de agricultura. Esta aldea apenas está empezando a explorarse la parte del turismo porque tienen muchísimo potencial. Ya vieron esas bellezas de cenotes que hay aquí. Y en esta aldea nos encontramos algo muy interesante. Y es que, a lo que entiendo, a escasos minutos de aquí está México. Si nosotros cruzamos esa cadena que está por ahí, que por supuesto ya la vamos a ir a cruzar. Llegamos a unos mojones o algo así. Vamos a ir a ver qué nos encontramos. Aquí pueden ver que viven realmente de una manera muy sencilla. Las casas aquí todavía son hechas de adobe. Eso que ven ahí es una casa completamente de adobe. Ya se le está cayendo el recubrimiento y ahí se ve el barro. Señores, aquí también nos encontramos con gente súper amable. Igual como les comentaba, ellos son parte de los MAM. Y nos dejaron entrar a grabar un poquito de cómo viven aquí. Y nos encontramos algo muy interesante. Esto que están viendo por aquí es un temazcal. Y es la forma en que las personas aquí se bañan con agua caliente. Y básicamente como un sauna. Yo nunca lo he visto y lo vamos a ver. Esta que tienen es la estructura. Arriba está hecha con madera. Al parecer en el medio tiene como barro, como arcilla. Ese material con el que construyen. Esto es piedra. Y esto es un lugarcito en el que hay que agacharse para meterse. Al parecer usted se sienta por ahí en esa regla. Voy a prender un foco para ver si lo vemos mejor. Usted entra, se sienta en esas reglas que hay por ahí. Me imagino que también para subir los pies y que no se le ensucien en el suelo. Y aquí mete leña. En este lugar mete leña y pone a calentar una olla con agua. Entonces, mientras la olla con agua calienta, llena esto de vapor y se vuelve un sauna. Y usted va sacando el agua caliente de la olla para bañarse. Entonces, es baño caliente y sauna al mismo tiempo. Entonces, por aquí está el temazcal. No sé si eso será un vestidor o algo así. Aquí tienen gallinitas, que es muy común que tengan animales en esta zona. Allá está el ranchito, la casita donde vive. Y ojo con esta que está por aquí. Esta es una casa de adobe. Aquí todavía se hacen casas de adobe y viven de esta manera. De este material están hechas las casas. Vean esta de aquí. Es grandísima. No sé si van a apreciar igual en la cámara. Pero es bastante, bastante grande. Y toda está hecha con este material. Además, las vigas, los postes y como que el cielo raso está hecho de madera, como pueden ver. Por aquí tienen este caño, se podría decir. Pero vean el agua transparente que corre por ahí. De hecho, que por aquí, ahorita estaban nadando unos patos. Y al puro frente tienen las siembras. En toda esta zona todavía siembran, tienen animales. Esa es la principal actividad que hay por aquí. De hecho, que con el turismo prácticamente no tienen nada. Apenas están empezando a descubrir esas cosas. Aquí tienen sembrado maíz. Por allá ya el maíz está más grande. En otros lugares vi que tenían manía. Que es la plantita de la que sale el maní. Y no sé si también será parte del negocio. Pero vi personas que tenían madera. Literalmente vendían puñitos de madera. Vean, aquí nos agarraron un pato para que lo veamos. Dicen que son ariscos. ¿Muerden? No. No muerden. Son ariscos. No se dejan agarrar. Pero ya a la hora de tenerlo, le gustan los cariñitos. ¿Verdad? Sí. ¿Cuál es su nombre? Madre pijete mía. ¿Cómo? Madre pijete mía. Marvin Jeremías. Ah, qué lindo su pato, Marvin. Adiós. No sé si puedo andar grabando por aquí. Pero es que les quiero enseñar algo muy interesante. Y es que este lugar se rige por autoridades locales. Ellos tienen autoridades. Me imagino que las eligen aquí en comunidad. Aquí las decisiones se toman siempre en comunidad. Todos tienen que estar de acuerdo. Y viven muy diferente a como nosotros estamos acostumbrados. Y resulta que esta que tienen aquí es la cárcel de la aldea. Es este pequeño edificio de dos pisos. Tiene sanitarios a la par. No sé si para los de las rejas. Me imagino que sí. Y esto aquí adentro es como de dos por dos. O dos por uno. Es demasiado pequeño. Tienen dos celdas nada más. Y están vacías. Quiere decir que la gente aquí se porta bien. Pero la decisión de meter a alguien aquí a la cárcel. Se toma en conjunto. Me imagino que se reúnen a ver qué fue lo que pasó. Qué hizo. Y mejor salgamos corriendo antes de que nos metan a nosotros. Ahora aquí estamos en Llano de Coyote. Que pertenece a Huacatán de Huehuetenango. Esta es una zona muchísimo más alejada. Muchísimo más olvidada. De hecho que aquí se pueden ver que las personas viven en casas de adobe. Y nos están comentando que aquí se dedican principalmente a vender leña. Como pueden ver allá al fondo hay un montón de puestos de leña. Y pucha. Me puse a hacer los números. Y resulta que cocinar con leña sale caro. Increíblemente. Saldría más caro que cocinar con electricidad. Por ejemplo. Las cargas de leñas que ellos venden. Valen 35 quetzales. Y nos están diciendo que duran como dos días para una familia. Entonces al mes son aproximadamente 525 quetzales. Esos son como 75 dólares. Alrededor de 40 mil colones al mes. Solo de la leña que es la materia prima para cocinar. Por supuesto las personas de este lugar traen su propia leña. La traen de la montaña. Entonces se ahorran ese gasto. Pero si quisieran comprar. Le sale carísimo. Incluso estaba leyendo por ahí. No sé qué tan cierto será este dato que les voy a dar. Porque está bestia. Está bestia. Estaba leyendo que aproximadamente el 50% de la población de Guatemala. Todavía utiliza la leña para cocinar. Obviamente principalmente en las áreas rurales. Donde tienen difícil la situación energética. Donde están muy 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 alejados. Pero un 50% me parece un número exorbitante. Serían alrededor de 10 millones de personas. Porque el total de este país son 20 millones. Entonces no sé. Corroborenme ustedes en los comentarios. Si este dato será real. Pero sí me imagino que un gran 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 porcentaje todavía utiliza la leña para cocinar. Aquí en esta aldea nos está recibiendo Julio. Que tengo que decir que nos lo encontramos a la orilla de la calle. No es que estaba pactado ni mucho menos. Y la gente aquí es súper amable. Más bien muchísimas gracias Julio por recibirnos. Y nos va a poner a partir leña. A ver si es cierto que estos bracitos aguantan partir un tronco de esos. Porque esa es otra parte dura de este trabajo. Esto que tenemos aquí es el locote. Es la raíz de un árbol. A lo que me dicen es como de un pino. Y esto es lo que se usa como para encender la otra leña. Esto es inflamable. Entonces es como lo que nosotros conocemos como chispa. Lo que usamos para hacer el fueguito inicial. Entonces díganme ahí los chapines que me están viendo en este momento. Ustedes han usado esto para prender una fogata. O un churrasco. Oigan este dato. Incluso me están diciendo que esto lo venden hasta en Walmart. Aquí en Guatemala. Para que vean la importancia que tiene esto. Me está contando por aquí el amigo Julio. Que en esta zona no tienen agua. No tienen agua potable. El agua que hay aquí es agua de pozo. Para que ustedes se hagan una idea. Señores. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahí como ven a Julio. Dele Julio para que vea aquí la mara. Ya vi. Ya vi mi muñeca ahí partida en siete pedazos. Vamos a intentarlo. Vamos a probar. De Costa Rica nunca se ha dicho nada señores. Entonces lo agarramos Fabio. Lo ponemos. Uf pero. No primero le tiene que partir ahí. Esto no es un tuquito. Esto es un tuco. Está pesadísimo. Pesa sus kilos. Sus ocho kilos tal vez. Lo ponemos ahí primero. ¿Cómo se agarra Julio para no quebrarme la mano? Así. ¿Así? Con motor. Tiene que jalar así. Con motor. Así. Ok. No sé por qué creo que ni siquiera le voy a dar. Que pendejo. Casi, casi señores. No se me arrimen porque les vuelo una pata. Vamos. Costa Rica representando. No. No. Solo la cáscara le quitó. Solo le quitó una astilla. Creo que ya después de partir diez de estos. Ya yo no la cuento. Pero está duro el tener que darle y levantarla y volverle a dar. Imagínense todo lo que han partido ahorita. Ahí está. Señores. Y ahora lo agarramos como Tori. Uf. A ver. Bueno, como dice Araña del Salvador. Nadie ha dicho nada. Este delgadito. No, no. Pónganme uno a usted. Pónganme uno a usted. Pónganme uno a usted. Vamos a elegirle uno a Tollita. Costa Rica versus El Salvador. Baten. Hagan sus votaciones en los comentarios. Ahí lo tiene, Sollita. Déjenme irme bien largo porque no confío. Dice. No seas verga, Sollaciti. Uno a cero, señores. Uno a cero. Vamos ganando. No. Mejor déjelo así, Sollita. Coma mierda. Hasta ahí llegó cejas de gallo. Una más y ya la menos. No. Quédese ahí. Quédese, hijo de puta. Vamos, Sollas. Vamos. Vamos, sí. Vamos. Es verga, Sollaciti. Come. Gracias. ¿Usted quiere? Sí. ¿Tiene uno? A usted. 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 Todo esto que tienen a mis espaldas es el pueblo de Zacapulas. Seguimos igual en Pueblos Mayas y quiero enseñarles algo muy interesante que pasa en este pueblo. Y es que resulta que aquí cerca hay un río que se llama Río Negro. Y más allá de ese río me están contando que aquí cerquita de la comunidad al otro lado hay un lugar de donde sale agua con sal de la tierra. Imagínense y de ahí sacan sal negra. Esto que ven aquí es como una piedra básicamente a lo que me está contando la señorita que muy amablemente nos recibió por aquí. De hecho que la gente aquí es súper amable se los he dicho. Muchísimas gracias por recibirnos. Me estaba contando que sacan esa agua que viene con sal y la ponen a cocinar durante 12 horas en una olla. Y queda esto que ven aquí. Que es como una piedra negra pero esto es sal. De hecho que esto se puede probar. Vamos a probar la sal de esto que parece una piedra. Efectivamente amigos está salado. Y tiene un saborcito. No se los podría describir pero sí tiene su saborcito. Me imagino que debe dejar ricos los alimentos ¿verdad? Le debe dar un sabor especial. Y eso que parece una piedra también lo muelen y lo venden ya como la sal que conocemos. Ya fina en polvo. Son estas bolsitas que ven aquí. En este momento estamos en Cerro Bosque La Calera. Es un cerro gigante que está lleno de pinos. Y estamos en este lugar porque no hay un mejor lugar para tocarles este tema. Que es el tema de la religión maya. Sus creencias. Porque resulta que este cerro es sagrado. Aquí vienen los mayas pero se ha ido volviendo como sagrado en general. Me contaban que ya ahora aquí vienen los pastores, los mormones, los católicos, los evangélicos, los mayas. Vienen a practicar rituales. Incluso de entrada aquí a este cerro nos encontramos una muchacha maya que estaba haciendo penitencia. Al parecer como que venía hincada. ¿Quién sabe desde qué lugar? Y viene hincada hasta subir a este cerro. Eso me imagino que son como cosas que se ofrecen a cambio del perdón de pecados. O a cambio del concebimiento de ciertos favores. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Traen flores? ¡Qué bonitas flores! No había visto yo flores así. Ah, no, ¿verdad? Sí. Estas flores las usan, ¿para qué las usan ustedes? Para peticiones. ¿Para peticiones? Ajá, para bendiciones. Ah, para bendiciones. ¿Y qué hacen? ¿Las ponen por aquí? Ajá. ¿Cómo? ¿En un árbol o...? Ah, ahí abajo un árbol. ¿En un árbol? Ajá. ¿Y a cambio qué hace? ¿Pide una petición? Pide una petición. Lo que desea pide. ¿Yo podría hacerlo? Ajá. ¿Sí? Puede ser su vida, su mujer, su hijo, bendición. Sí. Toda la familia. Ah, yo puedo comprar un ramo y ponerlo aquí también. Ajá. Preguntarlo a Dios. ¿Ustedes son mayas quichés? No, somos oradores. ¿Oradoras? Ajá. Ah, evangélicas. Sí, evangélicas. Ah, evangélicas. Le piden a Dios. Ajá. ¿Al Dios de la Biblia? Ajá. Ah, qué interesante. Sí. Y qué lindas flores. ¿Esto qué hace? Lo amarran a los árboles. Ajá. Vea. ¿Todo el ramo o van poniendo de una en una? Ajá. ¿De una en una? Sí. Sí. Ah, muchas gracias. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Que se les conceda lo que van a pedir. Por ejemplo, aquí nos estamos encontrando al parecer un pastor evangélico y una persona haciendo penitencia. Como pueden ver, él está orando, ella está llorando. Y eso es normal verlo aquí según lo que me están contando. Ahora sí, la cuestión de las creencias mayas es algo bien complejo. Obviamente ellos hace 3.000 años, que es más o menos de donde empieza la historia maya, tenían completamente otras creencias, creían en sus dioses, en el sol, en el agua. El Quetzal incluso era como el dios de la fertilidad o un símbolo de fertilidad. Tenían el dios del maíz y diferentes dioses que adoraban, a los que le hacían rituales, ceremonias, etcétera, etcétera. Pero después de la conquista, cuando llegaron los españoles y impusieron el catolicismo en todo lado, ellos lo aceptaron. De entrada lo aceptaron porque era aceptarlo o morir, básicamente. Pero siguieron practicando sus costumbres en silencio, en lo oculto. Pero no todos, hubo quienes sí se empezaron a convertir a Cristo, hubo quienes se quedaron en sus antiguas costumbres. Entonces actualmente lo que se encuentra aquí de la creencia y de la religión maya es un sincretismo, básicamente una mezcla de los dos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, que ellos creen en Dios, creen en el dios de la Biblia y le oran y le piden y demás, pero también le oran a sus dioses y hacen sus rituales para que llueva sobre sus cultivos, por ejemplo. Más o menos por ahí anda en la actualidad el punto de las creencias mayas. Estamos llegando a Uspantán. Este que tienen a mis espaldas es el Arco de San Miguel. Es la entrada al pueblo y vinimos hasta este lugar para ver algo súper interesante. Vamos a convivir con una familia maya. Ya nos recibió Doña Julia, que ya se la voy a presentar. Ya vamos caminando hacia la casa de ella. Pero antes, al llegar a este lugar, empecé a escuchar algo que nunca había escuchado y creo que es algo de lo que se habla poco en Guatemala y en Centroamérica en general. Y es que en Guatemala hubo una guerra civil que duró 36 años. Terminó en el año 1990 y algo, o sea, hace relativamente poco. Y en esa guerra murieron miles de personas inocentes, miles de indígenas también. Personas que no tenían nada que ver en el conflicto. Porque la guerrilla se vino a meter aquí en la zona boscosa y lo que había aquí eran indígenas. Entonces, había misiones que se dice, yo no sé, díganme ustedes en los comentarios. Se dice que entraban a los bosques y barrían con todo. Todo lo que hubiera, gallinas, perros, personas, niños. No dejaban nada. Entonces, es una zona que fue impactada fuertemente por ese hecho. Amigos, ahora sí, aquí nos abrió las puertas de su casa. Doña Julia, muchísimas gracias por recibirnos. Y justamente relacionado con lo que les estaba contando ahorita. Conversando un rato con Julia. Me estaba contando que ella trabajó 13 años en el cuartel. Alimentando a las personas en la parte de la cocina del ejército. En este conflicto armado que hubo, que duró como 36 años. ¿Verdad, Julia? ¿Y cómo era ese trabajo? 13 años estuvo allí y más estuve en Guate. 13 años y después en Guate. Sí, la compañía donde yo estuve es Cobra. Cobra, ya. Entonces, bueno, eso es relacionado con lo que les estaba comentando antes. Pero ahora ya vamos a dejar la guerra y ese episodio feo de lado. Para explorar la casa de Doña Julia que nos abrió las puertas. Vamos a tener un almuerzo delicioso por aquí. Y vamos a ver la casa de Julia. Que dicho sea, de paso, es bien bajita. Como pueden ver, aquí me llega Doña Julia. Y la casa está adaptada al tamaño de Julia. Entonces, casi, casi dejamos la cabeza pegada. De hecho, que en un principio la idea era quedarnos en esta zona. Porque está entre la ruta de Cobán y Quiché. Es la ruta por la que vamos pasando. Y vamos a dormir aquí. Ahorita les voy a enseñar. Aquí se pueden quedar en la casa de Doña Julia. Aquí tienen el contacto de Auténtic Guatemala. Que les organiza lo que sea que ustedes necesiten. Pero no vamos a poder. Por cuestiones de tiempo ya se nos vino un diluvio. Cuando estábamos en Laguna Brava y nos movió todo. Pero igual vamos a explorar este lugar. Y también importante mencionar que ahora somos de los mismos. Si ustedes pueden ver, Doña Julia y yo perfectamente podemos pasar como familia. Doña Julia. Sí. Sí. Imitando yo aquí el tinte de Doña Julia. Ahora sí, sin más dilación, sean bienvenidos a una casa maya. Vamos a convivir con una familia maya. Pasemos para que vean cómo es este lugar. De entrada nos encontramos que la casa es con piso de tierra. Y es pequeñita, como les estaba diciendo. Es bien bajita. Vamos a pasar por aquí y vean que si no me agacho, dejamos la cabeza pegada. Aquí está Manuela que preparó los alimentos que vamos a comer ahorita. Que están aquí. Nada más vean esta belleza, señores. Nada más vean qué delicia. Esto es una sopita de res, ¿verdad? Sí. Uy, no tienen idea cómo huele esto. Ya vamos a ir ahí. Esta es la rosita. Ahora por aquí. Esta que tenemos aquí es la cocina. Así es como cocinan. De hecho, que en todo este video les he ido comentando que las cocinas aquí en esta zona todas son con madera. Y efectivamente, vean aquí. Es un fogón. Aquí se le va metiendo la madera. Y ahorita esto lo ven así, blanco, seco. Porque van a preparar tortillas. Es así, ¿verdad? Sí. Es porque van a ser tortillas. Entonces, se le pone este polvito. Se le pone esto que está aquí, que es cal. Igual que en Nicoya, Costa Rica. Qué interesante. Aquí, de hecho, tenemos la masa de las tortillas que nos vamos a comer ahorita. Esto es maíz puro. No es maseca. Esto es maíz puro. También algo que no puede faltar en la dieta maya y en ninguna casa maya son las tortillas. Por supuesto, aquí hay tortillas calienticas. Y se mantienen en un paño siempre para que mantengan el calor. Qué rico. Ya me estoy yo soñando con ese almuerzo. Esto que están haciendo aquí es el proceso para hacer chile. Para hacer chimol. Primero van a poner ese chile por ahí a secar. A que se tueste. Vamos a agarrar uno para que lo vean. Este es el chile. Como pueden ver, es un chile que ya está seco. Pero ahí lo van a poner a tostar. Ese chile seco que estuve tocando está tan potente que solo el polvito que de algún lado salió me tiene pegado. Pero bueno, vamos a continuar. Aquí a este lado es un agregado. Esto es un agregado nuevo. Nos está contando Julia. Porque aquí, si ustedes logran ver, venimos de la cocina. Que la cocina es un agregado. Porque la que vamos a ver ahorita era la cocina original. Esta parte de aquí, como pueden ver, es de adobe. Ya vamos a ir a verla por dentro. Y esta extensión que se le hizo es de cemento. Nos estaba contando doña Julia que para lograr hacer esta parte de cemento, ella trabajó durante muchos años yendo a Guatemala. Agarraba un bus aquí, como 6 horas de camino a Guatemala. Iba todas las semanas. Trabajaba, ahorraba y con todo lo que ahorró, recientemente hizo este extra. Y entonces, aquí es donde ustedes pueden venir a dormir si desean venir a dormir. Y tenemos certificación de que las camas son buenas. Ahí tienen a Ceja de Gallo haciendo la prueba. Totalmente. Siguiendo por aquí, aquí simplemente agregaron las camas, los cuartos. Y esto es lo que antes era la cocina. Como pueden ver, apenas hay una lucecita. Todo alrededor aquí es de adobe. Y aquí tienen camas. Arriba es una bodega que cuando está la temporada del maíz, la usan para almacenar maíz. Esta que tienen aquí al frente es la casa tradicional. Esta es la casa que estaba desde un principio. Como les dije, ahora se le hizo un agregado en cemento. Las vidas de estas personas van cambiando por dicha. Pero esta casa de adobe era la casa original. Y algo muy característico de los indígenas en general. Hace poco, de hecho, les comentaba en un video. Es que el baño lo usan fuera de la casa. Esto que ven aquí es una letrina. Así es como se le llama al baño. No sé si ustedes en algún momento habían visto este tipo de baños. Pero son unos baños que están fuera de la casa. Y básicamente es como un excusado. Creo que lo conocemos en Costa Rica. Es simplemente un hueco en el que usted viene a hacer sus necesidades. No hay donde bajar la palanca. No hay absolutamente nada. Simplemente hace sus necesidades. Se limpia y vámonos. De hecho, que este agregado que le hicieron en cemento. Es pensando en algún momento hacerle el segundo piso. Vean que ahí le dejaron la terraza lista. Qué dicha. No saben cuánto me alegra ver que pasaron de la casa de adobe. Ahora ya estar construyendo la casa de cemento. Amigos, aquí les vamos a enseñar a estos salvadoreños cómo es que se hace una tortilla de masa. Oílo. En primer lugar en Costa Rica no comen tortilla. Cómo no. Que le diga ahí toda la gallada costarricense en los comentarios si comemos o no comemos tortilla. Primero hacen una bolita. Una bolita de masa. Después la vamos aplanando. Y este es el estilo, señores. La vamos aplanando hasta que quede delgadita. La vamos a hacer pequeña en esta ocasión porque no queremos que se nos desbarate. Ok, la tenemos ahí. Ya tiene una formita vacilona. No se la alineo porque no tengo ahí dónde ponerla. Pero ya que los compañeros aquí, ¿ya vieron cómo se hace la tortilla? ¿Ya vieron? Sí, ya aprendieron. Está más redondita la mía. Usted la agarra. Viene aquí al área del fogón. La agarra y tómelo. Y ahí está, señores. ¿Qué va a servir eso? Tengo que decirles que era mentira. Estaba improvisando. Yo no sé si esto va a funcionar. Por la cara que me hizo la señorita, creo que no. Pero quedó bonito el espectáculo. Un aplauso por eso. Bien, 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 bien. Señores y señoritas, ya estamos aquí preparados para tener el almuerzo. Vean esta belleza. Por Dios, vean qué rico. Aquí tenemos el plato de caldito de res. Aquí está el señor cejas de gallo. Ya entrándole. Esto es un almuerzo fino, caballeros. Claro. Brindemos. Cuando se toma coquita en copa, es porque se está almorzando fino. Además, como les enseñé antes, aquí, por supuesto, tenemos tortillitas. Y allá están las que hicimos ahorita. Ya están saliendo. Por supuesto, la mía es la mejor. Esa, la que se ve la mejor que se ve ahí, esa es la mía. Amigos, así que aquí vamos a probar el caldito de res. Vean esta belleza. Qué rico, por Dios. Esto es lo que conocemos en Costa Rica como una olla de carne. Está delicioso este caldito. Amigos, y como les dije, Julito es conductor de tuk-tuk. Tengo que decir algo antes de hacer este tour. Y es que Julito tiene 11 años. No tiene permiso para andar el tuk-tuk. Pero en esta zona es la realidad de aquí. Es lo que hay. Y además, él lo hace con gusto. Le encanta manejar este carrito. Anda aquí por todo lado, pero solo puede andar en este lado arriba para la aldea. Porque allá abajo hay policía. Y lo pueden agarrar, ¿verdad, Julito? Ya lo agarraron dos veces. ¿Ya lo agarraron dos veces? Sí. Ya lo agarraron dos veces. ¿Ah, no le da miedo? No, es que mi hermano tenía así y tenía ahí. Entonces, como les digo, con este video no quiero promover para nada el trabajo infantil. O que hagan cosas que van contra la ley. Pero es lo que hay aquí. Y se los quiero enseñar. Así que vamos a ir con cuidado a dar una vueltita por la aldea. Hacer lo que todos los días hace Julito. Vamos a ir a dar un vueltín, a ver. No, no, no. Amigos, resulta que nos estamos quedando sin gasolina. ¿Qué es lo que está pasando? Hay que ir a recargar de emergencia. Por cierto, algo que me parece muy curioso es que Julito anda tranquilo, libre por aquí y se trae a las hermanas a andar. Eso a mí me da a entender que este es un lugar demasiado seguro. Para que las personas dejen a los niños andar tranquilos así en la calle, es porque tiene que ser muy seguro. Y eso tiene que ir relacionado con lo que les estaba contando, que aquí ni siquiera se ven turistas. Esto es un lugar completamente local, casi que 99%, 100% indígena. Llegamos apenas a tiempo para recargar. Buenas, ¿cuánto le ponemos Julito? 10. ¿Con eso está bien con 10? O 20. Pongámosle 20 para que le quede full de una vez. Póngale 20 por favor. Y ahora sí, nunca antes visto. En este momento vamos a tener la oportunidad de manejar el tuk-tuk terror. Y nos va a enseñar Julito para empezar cómo es que se arranca. ¿Cómo es Julito? ¿Qué hay que hacer? Primero se le aprieta el clutch. Igual que una moto. Ok. Cuidado se le va, cuidado se me le va ahí. No, y aquí tengo yo el freno. Ah, ahí tiene el freno. Ahora, ¿qué hace? Ahí está en neutro. Ahí está en neutro. Ya arranca en el estartazo con la palanquita. Ah, vea, arranca con una palanca. Ese es el freno de mano. Ahora sí, entonces el proceso de encendido es el siguiente. Le damos llave para empezar. Ahí está en neutro. Aquí están los cambios. Para que ustedes vean cómo se maneja, los cambios se hacen aquí para abajo. Se mete primera, segunda, tercera, etcétera, etcétera. Llega hasta cuarta este bichillo. El gas es este que tenemos por aquí. Es gas igual al de una moto. Y para arrancarlo vamos a meter el clutch y le damos aquí para arriba a esta palanca. Hay que soltar el clutch. Ahora sí, ahí lo tenemos arrancado. Tuvo que venir Julito a ayudarme. Ok, ahora sí. Entonces metemos clutch. La primera se mete así. Ahí ya metimos primera y sale igual que una moto. Aceleramos, soltamos el freno. Ahora sí, papá, nos vamos. Puro chapín aquí. Ahorita aceleren nomás. Ahorita toca el clutch y el freno. Eso. Ay, papá, lo tengo dominado. Tengo que decir que es bastante celoso este bichillo. Hay que ir como primero bien centrado en la calle porque si se inclina un poquito siento que se va. ¿Es así, Julito? Sí. Si se hace un poquito para un lado nos volcamos. Sí. Y la manivela como que hay que girar con cuidado porque es bien celoso. Yo creo que a Julito lo llevo asustado porque ya me lo pidió. Vamos a cederle el control. ¿Listo, Julito? Sí. Vamos. Julito, ¿y usted hace esto todos los días? Sí. Amigos, así que aquí se acaba finalmente este super video que llevamos como 4 o 5 días de estarlo grabando. De verdad, si les gusta este tipo de contenido, denle muchísimo amor para poderles traer más contenido de este tipo. Gracias a Julito, de verdad, qué bárbaro, qué chofer. Y con 11 años ya trabaja más que yo. De verdad, qué tú, Anis, Julito. Y un mensaje que les quiero dar es que vengan a apoyar este tipo de proyectos y en general que vengan a conocer estas zonas alejadas, estas zonas olvidadas de este hermoso país y de los países en los que ustedes vivan. Porque estoy seguro que en sus países, por ejemplo, en Costa Rica también hay zonas alejadas, olvidadas, en las que el turismo responsable como el que estamos haciendo aquí con Auténtic Guatemala va a apoyar de manera positiva. Venir a apoyar, por ejemplo, aquí este proyecto le va a permitir a Julito volver a la escuela y llevar una vida normal de niño estudiando y demás. ¿Verdad, Julito? ¿Verdad que va a volver a la escuela? ¿Verdad que va a seguir estudiando? Ahí lo tienen, amigos. Así que espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. Y pura vida. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video.